Música Terminó la entrevista diciendo lo siguiente, mira, le preguntan, ¿hay esperanza? ¿Qué esperamos? Hay que esperar y dice, yo no espero nada de vosotros, de mí siempre ser otra. Giuseppe Campuzano fue un investigador, performancer, activista y artista limeño que desde 2003 lleva a cabo el proyecto Museo Travesti. ¿Qué es lo que sería el Museo Travesti? Sería una especie de virus informático, ¿no? Que lejos de querer alejarse románticamente de la sociedad y de la participación en ella, lo que quiere es participar, pero de una manera torcida. La obra de Campuzano consiste en una recopilación de piezas artísticas y de registro, a modo de retrato, del travestismo en Perú. Hay un sistema sexual, hay un sistema que no solamente es sexual, sino que es capitalista, es heterosexual, es patriarcal. Que produce violencia, ¿no? Además tiene toda una serie de mecanismos y lógicas bajo las cuales funciona, ¿no? Como todo sistema. Entonces, es importante que existan dispositivos como el Museo Travesti que desarmen, no desordenen esos mecanismos, ¿no? Que de alguna manera pongan como una piedra en el engranaje para que este sistema empiece a funcionar de otro modo. No buscaba un espacio en la sociedad, no bajó un sistema que quisiera normalizarlo y adoptarlo, quitándole el maquillaje, los tacos o su expresión característica al hablar. No quería ser parte de esa multitud idéntica que acata reglas, pero sí quería estar ahí, en su propio espacio, siendo ella. Y no es que esté reclamando inclusión, no es que esté reclamando ser aceptada, sino que simplemente está tomando ese territorio y lo está haciendo funcionar de otra forma. Por su obra y su valor humano, la Escuela de Bellas Artes decide otorgarle la medalla de honor Daniel Hernández. ¡Gracias!